Power Music, Disco Móvil Vamos a bailar Muy buenas tardes señoras y señores Master Darwin Palma Ahora si queremos verlos disfrutar Queremos ver a todo ese público De los bajos Vamos a la pista a bailar Yo tengo más perderte y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis celitos que se nos olvido Y para mis penas más conformidad Para mis celitos que se nos olvido Y para mis penas más conformidad Y nos vamos a la pista, nos vamos a bailar Señoras y señores Tremendo personal Yo tengo toda la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan yendo y cantando Yo pido limosma todo el amor de Dios Mientras todos pasan yendo y cantando Yo pido limosma todo el amor de Dios Y vamos a empezar de la mejor manera Hoy es una tarde Una tarde donde ya Estamos viviendo el conchito de las fiestas Dice que en el conchito está el gusto No tenga sentada a su pareja Vamos, es el momento Es la ocasión Vamos a demostrar el cariño Vista llena Se viene maestro Un, dos, tres Los bravos y su orquesta Todo el personal que se ven acá con las tardes Avanzo once Bienvenidos Un día cogí el camino Tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces De tu lado Lloré todo el camino Con tu recuerdo Tremendo ritmo, oiga En contra de mi destino He llegado a comprender No quiero separarme nunca más de ti No quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Y nos vamos bailando Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Con este triste querer en la vida Mejor sería no haber reconocido Ya no tendría tanto sufrimiento ¿Con quién? Ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Y complaciendo Y vamos disfrutando Sin señor ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Puedes saber Y también debes creerlo Que de mi parte Ni un desprecio Tú tendrás Porque quiero que ahora Que me dejas Ante otro amor Te tengas que humillar Y nos vamos disfrutando Que quiero que ahora Que me dejas Luis Bello ¿Se va bien? Ah regresamos dice ¿Vamos bien? Eso sí Vamos aprovechando el momento ¿Dónde está el hombre Que le da la vueltecita De la pareja por favor? ¿Dónde están? No se ven Denle la vuelta Denle la vuelta Denle la vuelta La vuelta Y la vuelta Y la vuelta ¡Hey! 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 Ahora La lapita Haga el favor Y denle la vuelta Al caballero Si ya está chumeado Denle la otra Y denle la otra ¡Hey! 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 Vamos a zapatear ¡Suéltate! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ricardo Antunia La jovena Pantuano! ¡Ay, me brille! ¡Ay, va! ¡Y ese corazón! Este corazón Pago, atento Pago Este corazón Nos enamoró ¿Dónde se fue Pago Pichay? Todo lo que hacía Era vacío ¡De solicitud en el escenario! Nunca imaginé Que ibas a quedar Cuando te me acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el sol Y cuando sonríes Te quiero besar Como no caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Una ilusión ¿Es amor? ¿Es amor? ¿Es amor? ¿Es sentido amor? Por primera vez Nunca imaginé Saludos a las iniciales Jefe Que me iba a hacer De ti ¡Ai, ay, ay, ay! ¡Wépa! ¡Ai, ay, ay! ¡Ai, ay, ay! Poco a poco Yo ¡Ai, ay, ay! Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amigo Amigo Que bonito Y donde están los acompañantes de los negros Y donde están los blancos Donde está la gente más alegre Quiero ver Todo el mundo Levanten la mano Vamos a sonar las palmas Con la pareja Frente a frente Uno Dos Tres Y las palmas Y las palmas Palmas No se escucha Vamos a ver Con las palmas arriba Suena Eso Vamos bailando En Gelsundia Por algo me han de recordar Te lo dicen Y va a ver Por eso que estamos como estamos Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan largo Pone la muerte me arrastra al patio Aunque el destino me lleve tan largo Pone la muerte me arrastra al patio Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Si hacen memoria Si hacen memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si hacen memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Y seguimos de largo Vamos a bailar con más sabor Suena Power Music Tremendo movimiento Ahí está mi pana Ricardo Ahí estamos Y la familia Bantuano Con ti ya tengo alivio para mis manos ¿Dónde estamos Antundia? Soy Diego Rellano Nos sigi-je ipa Por fin ya tengo alivio para mis manos Por solo para mis manos Contigo mi amor Con tus caricias Soy mi amistosa Te voy cantando mis alivias Por fin ya tengo alivio para mis manos Por solo para mis manos Seguimos bailando Eso Vamos a disfrutar Para mi bien amigo Guillermo Lucas Y todas sus familias también Ya les recuerdo la gente que viene de los bajos Del pechiche ¿Dónde está la gente de los bajos del pechiche? Gracias Los bajos de afuera también Aquí estamos en los bajos de afuera Y los que vienen De los bajos de la palma Vamos a bailar Toda la gente de Montecristi Desde el encanto de la sierra San Miguel de Bolívar Orquesta dos gatos Y Gerardo Morales Hoy con el sonido bacano Power Music Original Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita, tujulí Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita, tujulí Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverá Y nos vamos disfrutando Tremendo sabor Mañana, mañana Mañana, mañana Muy lejos tesoro de ti Al verme solo y triste Ay, ¿qué será de mí? La mañana, mañana Muy lejos tesoro de ti Al verme still y triste Ay, ¿qué será de mí? Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y de apenas porque sabes que tal vez no volverá Hoy, esta tarde, ¿dónde está el grupito más alegre? ¿Dónde está la gente más divertida? ¿Dónde están los relajosos de la tarde? Todo el mundo saltando, saltando, saltando ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos a bailar con este público! Y nuevamente, vamos bailando de Ecuador Hasta que salga el sol Pero no hay algo que ni llevar a mí ¡Selentos! ¡Elementos! Hasta que salga el sol Bailando, chicha, bailando Hasta que salga el sol Con los elementos cruzando Y con esto, nadie se queda sentado ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Todo el mundo bailando! ¡Sí, sí! Y a disfrutar de esta bonita tarde, sí, señor! ¡Hey! ¡Caballito! Con Maestro Corrito Pincay ¡Esa es su orquesta! ¡Selentos! 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 ¡La javelin de Maraví! ¡Hasta que salga el sol! Bailando, chicha, bailando ¡Hasta que salga el sol! Y Gonzalo está chupando Compadrito Alex Teira ¡Allá en Guayaquil! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hey! ¡Ahí está Guillermo Lucas! ¡Saludos! ¡Apreciados amigos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Y denle la vuelta! ¡Todo el mundo se dan la vuelta! ¡Dando la vuelta y desde la vuelta! ¡Hey! ¡Vueldita! ¡Vueldita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a disfrutar de esta pieza que está buenísima! ¡Díganos! ¡El Quiantundia DJ! Power Music Vizcomóvil ¡Se prendió la fiesta compadre! ¡Aquí está pa' el bonito yo! ¡Los gasta! ¡Y lo único que faltaba te traigo el wikisito compadre! ¡Saludos para Evelyn Lucas! ¡Y Rosita Mantuano! ¡Del vato de Guillermo Lucas ahí! ¡Y si nos da la fiesta compadre! ¡Y si nos da la fiesta compadre! ¡Y las guapas! ¡Están franquitas! ¡Y nos vamos zapateando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es para que lo gocen Ecuador entero! ¡Para que lo gocen los bajos! ¡Oyelo bien! ¡Gente a foque! ¡Gente a foque! ¡Canada de Diversina! ¡Tuego no quiero tomar! ¡Tuego no quiero tomar! ¡Tuego no quiero tomar! ¡Una cola no quiero! ¡Una cerveza quiero yo! ¡Una cerveza quiero yo! Salud compadre, dale cuenta Papa Cholla no quiero, papacholla no quiero Montecito no quiero, montecito no quiero Juicito sí quiero, juicito quiero yo Mama Cholla no quiero, papacholla no quiero Montecito no quiero, juicito quiero yo Juicito quiero yo Nosotros seguimos Seguimos disfrutando Pero queremos saber ¿Dónde está lo más divertido de la tarde? Yo no escucho la bulla Pero sí quiero ver los movimientos ¿Dónde está el grupo y todo más alegre? Todo el mundo va a levantar los brazos Levante los brazos Levante los brazos Y cruza los brazos Y cruza los brazos Cruza los brazos Vamos bailando Esto dice, 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 dice Vamos, vamos De una, de una Orita, orita Vamos a tomar Si ya decidiste Terminar conmigo Si ya no hay remedio Te vas a marchar Si ya no te importa Rompera en pedazos Este corazón que solo supo amar Si de nada vale Que te dé mi vida Si de todas formas Si de todas formas la tengo perdida Y cruza la puerta Y cruza la puerta Y cruza la puerta Llévate todo Menos Llévate todo Menos el bar Porque beberé Porque beberé Y beberé Y beberé Y con mis amigas Por ti Brindaré Y después por ti Lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despieras Y cuando despieras Y me da la luz del día Beberé Yo beberé Yo beberé Mala en julia Vamos Vamos Oye Y esto se va de largo Si señor Vamos a seguir disfrutando Con más de la buena música De esta tarde y noche Vamos a bailar Más de Power Power Music Y esto viene Del volumen 14 Con lo que sale el momento Amores del ritmo Ya no hay Yo soy Ingenierando un sentido Con mérito Mañanita la cenaida Sale temprano Del cuburio Mañanita la cenaida Sale temprano Del cuburbio Arregulina su tabaco Y se va a vender Fruto maduro Arregulina su tabaco Y se va a vender Fruto maduro Gozando Gozando Caminaturo Disfrutando No hay Y se va a vender La calle temprano La calle temprano La calle temprano No hay Fruto maduro No hay Fruto maduro Gracias a los blancos Sin aida, la calletera Sin aida, fruto y maduro Sin aida, la chacletera ¡Qué movimiento, tremenda energía! ¡Seguimos! Esta es tu música Amores del ritmo La orquesta de Guayaquil ¡Seguimos disfrutando! ¡Señoras y señores! Las emociones no terminan El cariño es grande para todo este público Vamos a brindarle categoría Caminar Aquí está la estructura musical De todos los tiempos ¡Power Music! El Tinturía, tocando en Power Music ¡Y amante! Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí Tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti Mi corazón has destrozado Y ya está tu cariño ¡Sí, señor! ¡Hoy lo bailan los bajos! Tremendo personal Yo no tengo la culpa Gonzalo 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 Tú me engañaste ¡Tú me engañaste! ¡Tú me engañaste! ¡Tú me engañaste! ¡Te aprovechaste de mi amor! Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón ¡Tú me engañaste! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Qué movimiento! ¡Gracias! Saludos de vivo a nuestros grandes amigos ¡De Orquesta Los Ceteros! ¡Tremenda Orquesta que tiene más ¡Oiga! Yo no merezco estar así, yo no merezco estar sin ti Yo que te di todo mi amor, yo que te di mi corazón Y esto suena y dice Tú me engañaste, me aprovechaste, me aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón, mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Ahí nos fuimos, ahí nos fuimos Tremendo, tremendo Aquí estamos disfrutando No te dijes y amantes